La actividad incluida dentro del ciclo Entrenando Valores, que desde el curso pasado se ha venido realizando a través de una serie de charlas y actividades dirigidas especialmente a todos los que componen el fútbol base en cualquiera de sus categorías, ya sean estrenadores, preparadores, delegados, así como a jugadores. En esta nueva charla formativa han participado los coordinadores de cantera de la Real Balompedica Linense, Unión Deportiva Los Barrios, Asociación Deportiva Taraguilla y el Club Deportivo San Roque, que daban a conocer sus diferentes proyectos de cantera en sus correspondientes clubes. El programa de acto se inició a las siete y media con la presentación de la charla formativa. A las ocho menos veinte comenzaban las distintas exposiciones de los proyectos de cantera, siendo el primer ponente Antonio Cortés del equipo linense de La Balona. Tras él expuso Fernando Gutiérrez de la Unión Deportiva Los Barrios, Miguel Pérez de la Agrupación Deportiva Taraguilla y Raúl Mena del Club Deportivo San Roque. Finalmente a las nueve dio comienzo una mesa redonda entre todos los participantes en la que se debatió el tema del motivo central, competición o formación, y en la que pudo asistir gratuitamente cualquier persona que lo desease.